saludo mi gente saludo a todos mis seguidores vamos a mostrarle aquí un injerto de espina pueden ver por aquí aquí lo pueden ver este injerto está hecho en triángulo este injerto se hace con una pinza una pinza la cual yo no tengo no tengo no he tenido acceso a conseguir esa pinza a nivel comercial aquí pero ya ustedes lo pueden ver yo lo he hecho ya un injerto exitoso que no ha brotado tengo más injerto hecho por espina en otra forma el cual en este vídeo también le voy a mostrar como lo hago y le voy a mostrar a todos ustedes por ahí vean que esta es la variedad pulplejai una variedad la cual aquí es muy escasa todavía son variedad que aquí no se han probado pero algunos amigos le estamos ya adquiriendo y estamos tratando de propagarla vamos a mostrarle también el otro injerto en la forma que lo hago y los dos se los voy a mostrar como lo hago para aquellos que gusten hacerlo lo puedan hacer vamos a a seguir mostrándole aquí pueden ver el otro modo en el cabo en el cabo del injerto ustedes pueden ver que no es triangular no he hecho con pinzas ni he hecho en la forma que hizo el otro pueden ver aquí aquí está abierto aquí no pega y arriba pueden ver aquí debajo aquí pega un poquito pero la parte que le digo es aquí que está está acá le voy a hacer le voy a hacer la forma en el vídeo le voy a hacer la forma en la que hago en la que hago el injerto que no es únicamente prácticamente como como se ve ahí pero le voy a enseñar como como lo hagan es de muchos resultados este es injerto este el patrón una de los 0 son datos y tenemos una corte en hielo acá en lo que es la espina así que aquí por vía de una espina tenemos ya una nueva planta esta es la forma con la que hago él el injerto con el que se fabrica con la pinza yo lo hago con una cuchilla importante que la cuchilla corte usted puede tener la cuchilla que usted quiera de su preferencia con esta cuchilla de una cosa que le voy a decir esta planta no es ni un patrón ni es una yema la que vamos a usar estas son con esta voy a hacer prácticamente lo que es el simulacro como se hace como se hace el injerto no es que voy a hacer un injerto para desarrollarlo sino el simulacro con lo que lo hago se pueden ver este es el primer triangulito que es el que saca la pinza con este lo saco luego en la planta la misma planta que lo vaya a hacer lo que hago es buscarlo donde se haya formado también la otra espina corto aquí así como lo hago bien aproximadamente que se aproxime bien al a la al primer corte que saque bien empujadito la idea es que cuando yo lo saque el injerto quede bien ajustadito como lo pueden ver aquí esta fue la parte que saque verdad está acá aquí pueden ver mirenla aquí la pueden ver ahí como ustedes la ven ahí aquí como le digo ese es el simulacro que hago ustedes lo pueden ver esta ustedes la cogen aquí la pegan ahí una cinta cogen cinta la que ustedes tengan y lo unen la unen ahí la dejan uno unos cinco días cuatro días por lo menos con la cinta luego quitan la cinta que ya haya pegado el injerto con la sabía que lo pueden ver ahí recuerden este fue el que saque ese fue el que saque donde no había espinas eso es como lo hago el injerto que es el de la pinza que lo hago con cuchilla importante que la cuchilla corte lo más suficiente para que no estropee bien lo pueden ver esa es la forma como lo hago con la pinza aquí lo pueden lo pueden ver le ponen cinta a la que ustedes crean por unos cinco días y luego le quitan esto ok ahora voy a decirles cómo hago con el injerto este es el corte que hago para hacer el otro injerto el que ya ustedes vieron que ya brotó en la mata aquí saco sin prácticamente sin ninguna medida saco lo que yo lo que yo quiera sacar lo que yo quiera sacar aquí yo saqué esto te lo ven aquí donde lo saqué importante que traiga un poquito aquí del eje de lo que le digo el eje central también la parte de adentro si no salió parte de ese no importa no importa te puede hacer esto haga esto así para saque esto así saca esto te lo saca así sin ninguna sin ninguna condición ahora sí ahora este que ya saqué te pueden ver tengo que buscar aquí a mozareta aquí observen esto aquí al eje le corto le corto le corto esta parte no importa que usted corte si quiere cortar corte así no importa no importa lo importante está aquí dentro aquí dentro es lo que usted tiene que buscar cortarle aquí es importante que que este corte se injerte esto en una en una planta en la parte de la planta que no esté no esté tan tan maduro o sea que puede ser aquí arriba que la parte que es la parte que no está tan madura de la planta pueden ver quien menos madura pero pueden buscar yo lo hago en cualquier parte pero vamos a ver a ustedes para yo explicarle a ustedes aquí sin control el control está aquí dentro que pueden ver aquí me sacar eso que ven parte parte de esa corteza que está ahí adentro parte de esa corteza que es lo que se necesita la realidad entonces ustedes saben que es la sabia de la planta está regada aquí pero la sabia sube por acá esa es la verdadera sabe que tiene la planta por ahí que sube la sabia suben los alimentos de la de la planta y luego cojo esto aquí y la pego ahí ese injerto si no pegó por aquí no importa si no pero aquí no importa aquí es donde él necesariamente tiene que pegar aquí y pego esta parte ahí y te la pueden ver por ahí que sumen los alimentos no pegarlo directamente así corta como está aquí te pueden ver que está la parte madura que la parte que está dura pegarla así no tiene que buscar donde suben los alimentos de la planta te ven que yo le corte prácticamente la mitad usted puede cortar un cuarto lo que usted desee cortar pero que saque parte de donde suben los alimentos de la planta y lo peguen ahí y ustedes verán que pronto vas a brotar ese injerto es lo que hay que decir hay algo que quiero decirle cuando vayan a hacer el injerto si tiene la facilidad de buscar lo menos que la yema ya esté aventadita aquí son las las yemas que brotan que brotan más rápido ya o sea si no la tiene si no la tiene que esté preñadita ahí preñadita de para lo que es un brote de que no es para producción de de fruta sino que ellos brotan también cuando van a brotar para un nuevo esqueje lo buscan que esté preñadito ahí que esté aventadito que eso es un brote que que viene rápido ya entonces te cogen cortan una parte de esto y el injerto viene más mucho mucho más rápido así que es lo que quería decirle mi gente pido que suscríbanse a este canal envíenle este desarrollo a más personas para que también se suscriban a nuestro a nuestro canal y vean nuestro vídeo y siempre estaremos llevando informaciones buenas a esta planta